A mí me parece que en un cierto momento lo que inventamos los ingenieros tiene que pasar al mercado, porque si no las siguientes generaciones de ingenieros no tendrán de qué vivir. No hay nada místico especial, ni es un santa santorum el espacio fuera de la Tierra como para que no se pueda hacer comercio con él. Me parece normal y correcto que el desarrollo de las tecnologías pase por unas etapas por las que han pasado todos. Primero lo financian los gobiernos y lo fabrican las industrias en colaboración muy estrecha con los gobiernos por motivos científicos o como sea. Después ya las industrias proporcionan servicios y los gobiernos compran los servicios y después ya pasa al mercado completo, que es lo que hemos hecho, por ejemplo, con los satélites de comunicaciones. Ahora mismo los gobiernos no poseen satélites de comunicaciones, bueno, alguno hay mitad, pero lo normal es que una empresa como la agencia EFE contrata con una empresa que tiene un satélite y eso es una transacción comercial como otra cualquiera. El espacio es comercial en ese sentido. Y los vuelos espaciales pues serán comerciales más pronto o más tarde.